Hola, ¿cómo están? Nuevamente una secuencia de recetas y cursos cocinaperuana.com. En esta oportunidad vamos a hacer un tiradito criollo que va a ser a base de pejerrey. Le damos la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores, a las personas que nos siguen día a día. Vamos a presentar entonces nuestros ingredientes que vamos a usar. Acá ya tenemos nuestro pejerrey. Vamos a presentar entonces todos los ingredientes que vamos a usar en esta raya. Entonces nuestro pejerrey, ya está limpio, ya está limpio nuestro pejerrey, listo para usar. Y lo que vamos a proceder primeramente es, cortamos por la mitad, ya, vamos a cortar por la mitad nuestro pejerrey, ya. Vamos a usar aproximadamente 150 gramos de pejerrey, aproximadamente unos 8 filetes. Ya. Entonces ya tenemos ahí nuestros pejerreyes. Lo que vamos a hacer primeramente es, ponemos un bol, ya, y lo que hacemos es, sazonamos con sal y pimienta, ya. Ya tenemos acá 150 gramos, lo que vamos a hacer para esta receta, vamos a usar pasta de giro amarillo, darle un poco de color, vamos a usar toque de giro, ajo picado, aljil limo, picado también, sal, pimienta, sazonador, y lo que es, por ejemplo, un blanco picado, ya, perdón. También vamos a usar para guarnición, un poco de panchita, o lo que es el maíz tostado, chips de gamote, y aproximadamente unos dos limones grandes, para que no se ha usado muy ácido, lo va a ser un poco, va a ser casi natural, ya, sí, y opcional fondo de pescado, ya, y un poco de cebolla, ya. Entonces vamos a hacer un tiradito, primeramente vamos a sazonar con sal, sazonador, ya, entonces mezclamos bien, ahí le vamos a ir agregando, ajo, liqueo picado, el aljil limo, ya, mezclamos bien, ya, ahí le vamos a poner los dos limones, ya, vamos a cortar los dos limones, y lo que hacemos es, exprimimos suavemente, ya, nuestros limones, ya, listo, ya, dos limones, ya, entonces, lo que hacemos es, mezclamos, ya, bien, dejamos que unos segundos tomen el punto, ya, y cuando vemos que ya está casi blanqueado nuestro pescado, en este caso nuestro pejerrey, lo que hacemos es, vamos a agregarle volantro picado, ya, volantro picado, y de ahí le echamos nuestra pasta de ají amarillo, ya, entonces le agregamos nuestra pasta de ají amarillo, mezclamos, mezclamos bien, ya, entonces echamos la media parte de pasta, ya, y si ustedes gustan, de repente gira un poco más jugoso, le pueden poner un poco el fondo de pescado, ya, es opcional, yo le echo un poquito, solamente una cantidad pequeña, ya, entonces ya está listo mi tiradito, rectifico la sal, ya, de ahí procedemos a hacer un poco más de sal, y listo, ya, lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer un poco más de sal, ya, entonces, yo acá tengo un plato, vamos a hacer algo un poco diferente, este, lo que se va a hacer en este plato, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner, nuestro chips primeramente en la base, ya, vamos a hacer como algo que de repente ustedes pueden presentar como un bocadito, ya, lo voy a poner de esta manera, ya, así, para que vamos a tener una idea, y listo, ya, entonces ahí tengo los chips, así en la mina los he puesto, y lo que hacemos es, ponemos una base cebollita, como un, vamos a hacer como un bocadito ese, de tiradito, ya, y listo, ya está, y ahora lo que hacemos es, ponemos nuestros láminas de pejarreos en la parte de arriba, ya, para que si ustedes puedan de repente degustar mejor, este tiradito criollo, ya, entonces, ponemos todos los, los pescaditos, en la parte superior de los camotes ponemos uno mas por acá para que se vea un poco mejor y ahí podemos poner en la parte del medio un rollito otro rollito este es opcional, si ustedes gustan lo pueden hacer de otra manera yo les estoy dando mas o menos una idea para que ustedes puedan presentar y listo ya, entonces ahí le agregamos le vamos a agregar lo que nos ha quedado como quien se llamaría en este caso la leche tigre o el jugo de nuestro ceviche o nuestro tiradito en este caso ya, entonces le echamos en la parte superior y así vaya mojando el camote como el camote es crocate le vamos mojando también el camote ya, y listo listo ya está nuestro tiradito de hoyo al estilo recursococinacurbano.com estamos haciendo vamos a poner una y ahí gelimo ya, para darle un poco de color y textura y textura entonces ya terminamos esta receta espero que sea de su agrado ustedes admito son recetas muy sencillas no necesitamos de mucho de muchos ingredientes ya, solamente con los ingredientes que tenemos de repente a la mano y hacemos una entrada rapidísimo ya si ustedes les gusta le ponen de repente por ahí imantable ganchita y listo ya entonces y ahí tenemos ya listo nuestro tiradito de pejerrey tiradito de pejerrey tiradito de pejerrey nos vemos una nueva secuencia sin respuesta espero que haya sido de su agrado nuestra receta y nos vemos una nueva oportunidad y ahí tenemos nuestro tiradito tiradito criollo ya, de pejerrey nos vemos una nueva secuencia hasta la próxima amigos Gracias por ver el video.